y aquí está completamente todo subido vemos ese yate que se encuentra en la parte de contiguo a iguanas parte del anexo del parque iguanas aquí en el restaurante vemos sacos llenos de arena para qué en poca hora normalmente subida la marea y amortigüe es esta idea que continúe amortiguando el impacto que tendrá la marea alta pues que no esperamos de que no sea tan fuerte el día de ayer en horas de la tarde antes de que impactaran antes de que impactaran esas fuertes olas y sacar a todos los yates de todas las embarcaciones acá en el puerto pues también se pusieron estos sacos de arena pero todos desaparecieron todo se lo llevó todo arrastró las fuertes olas ahí están los amigos del sector del comercio aledaños a nuestro restaurante el timón el sabor de san juan del sur y vemos completamente como se les metió como destruyó nos decía que estos yates andan alrededor tienen un costo de 250 mil a 500 mil dólares pérdidas grandes pérdidas majestuosas inmensas diríamos como mensas y también como destruye este es el paso tras un paso de la naturaleza y bueno vamos a vamos a salir adelante con la ayuda de dios y la ayuda también de todos ustedes nuestros amigos nuestros amigos a través de sus oraciones a través de sus buenos comentarios aquí vemos un ave un pelicano que se llama de nombre pelicano prácticamente destruido bueno gracias a dios todos estamos con vida aquí desde la gerencia del restaurante el timón y nuestro grupo de colaboradores le mandamos nuestro más fraterno saludo a ustedes y pronto pronto vamos a restablecernos con la ayuda de dios vamos a restablecer todo y y a esperarnos, a esperarnos que nos vuelvan a visitar y y continuar siendo el timón del sabor de San Juan del Sur dios bendiga a cada una de las familias sanjoneñas a cada una de las familias nicaragüenses dios bendiga San Juan del Sur dios bendiga Nicaragua saludo, se te fue una transmisión en vivo desde el restaurante el timón el sabor